Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de los martes, los martes que es de caleidoscopio. Como se acordaran, teníamos caleidoscopio los martes a la una, por otro canal, y la idea de estos martes de caleidoscopio es platicar, porque estas no son entrevistas, son pláticas, platicar con diferentes actores jóvenes, y no tan jóvenes, pero que se están iniciando en el mundo de la moda, en el mundo de la creatividad, en el mundo, pues ya saben, el mundo este que nos rodea el día de hoy, que todos sentimos que somos diseñadores, influencers, etc., pues aquí todos platicamos de todo esto. Bueno, muy bien, vamos a empezar en un momento más. Pues miren, hoy, martes de caleidoscopio, Yo les quiero compartir, compartir una conversación anecdótica que tuve con un amigo mío, quien es, bueno, un muy querido amigo mío, un diseñador que en algún momento estuvo en el Moda Premio, él es Juan Carlos Gordillo de Guatemala. Él a veces nos acompaña, a veces no nos puede acompañar, pero siempre está muy al pendiente de lo que estamos haciendo. Estábamos, y dado que vamos a hablar de streetwear y de toda esta moda relajada que viene mucho hoy en día, pues viene mucho al caso esta anécdota, porque es anécdota, bueno, es anecdótico, es plática, es lo que ustedes quieran y manden, Pero es interesante lo que él tenía que decir. Repito, Juan Carlos Gordillo, él es un diseñador que hace mucho upcycling, trabaja mucho con mezclilla, bueno, básicamente la mezclilla es parte de su ADN, y el upcycling lleva años, años transformando y retransformando la mezclilla. Pero hoy iba yo precisamente platicando con Juan Carlos, esa es la maravilla, la maravilla del teléfono, que puede ir uno por la calle y teniendo una plática con alguien que está en Guatemala, en Guatemala. Así que, dejen que les platique un poco de mi plática, les paso mi plática, les paso la conversación como la tuve. Obviamente, me dijo que él había, estaba comentando el Madrid Fashion Week, que está en este momento en pleno, en pleno furor, furor digital. Me estaba platicando que había visto en el Fashion Week de Madrid una colección de un mexicano. Y dije, ah, caramba, pues yo sé de muchos que van a Nueva York, y algunas que se van a Milán, y otras que se van a París, y pues Jassibe que se fue a Londres, y en fin, todos están en diferentes puntos, pero a Madrid no sabía yo. Pero bueno, la marca es Toro Negro, es una marca, creo, y tengo que investigar bien, es una marca de León Guanajuato, y presentó, pues, su línea de ropa Toro Negro, pero, como decía Juan Carlos, lo que más me encantó fue el calzado. Era un calzado tan elegante, tan de México, tan con onda y tan bien hecho, que me quedé encantado. Bueno, yo les recomiendo que vean la colección o la proyección a través de internet de Toro Negro, para que conozcan cómo fue la presentación y cómo fue el entorno de este diseñador mexicano. O sea, cuál era su propuesta, es mucho streetwear, definitivamente mucha piel, mucha piel negra, además, por lo que recuerdo haberlo visto de pasadita, pero bueno, eso es la recomendación. Pero, Juan Carlos me platicó lo siguiente, me dijo que están, bueno, y seguramente todos ustedes que están en las redes sociales y están enterados de todo lo que pasa en el mundo de la moda, había un diseñador que se llamaba Elio Bernhardt. Bernhardt, como dice Juan Carlos, ay, qué nombre tan difícil de pronunciar, bueno, Bernhardt, pero es un, era un diseñador español, es una marca española, y como está pasando en todas las marcas, porque en todas lados se está pasando lo mismo, están tomando aquellas marcas tradicionales de las grandes mesos, tanto francesas como italianas, y en este caso española, están tomando y contratando a jóvenes diseñadores, o a marcas más recientes, creadores de marcas más recientes, para poder acercarse a un nuevo consumidor, a un nuevo consumidor de moda, a una nueva generación, las nuevas generaciones, que son muy demandantes de otro tipo de moda, ya no de moda como pudimos haber visto en Dior o en Chanel hace 30 o 40 años, obviamente el mercado se tenía que renovar, y pues se renueva Elio Bernhardt, que sin mal rol no recuerdo, porque vino aquí hace muchos años, recuerdo haberle hecho una entrevista para alguna revista, creo que fue el Vanidad desde aquel entonces, no me hagan mucho caso, porque no sé si la memoria no me traiciona, pero hablé con Elio, y Elio era pues un diseñador a la clásica, de su mercado meta, de su mercado meta era dama, su idea de moda, o su esencia de moda era, pues que se veían bien, y que estuvieran elegantes las mujeres, no era un diseñador así que tú dijeras, ay, guau, no, totalmente fuera de serie, pero era un diseñador con mucha clase, con un proyecto clásico, y con una clarísima visión de lo que era su mercado meta. Se muere Elio, no sé decirles cuándo, la marca se queda ahí como muchas de estas marcas que se quedan flotando en una especie de nébula del recuerdo, desafortunadamente, y se ve que alguien, ahí sí reconozco no haber hecho bien mi investigación, porque estaba yo más interesada en lo que me estaba diciendo Juan Carlos Gordillo, se ve que alguna empresa, algún consorcio de estos que están comprando marcas y rediseñándolas y reinvirtiendo en ellas, y retomando nombres que existían antes. Bueno, alguna de estas empresas compra, o a lo mejor ya era dueña de Elio Bernhauer, a lo mejor es la misma empresa de Elio Bernhauer, pero sea lo que fuere, contratan a un nuevo director, un nuevo director creativo, tal y como se han ido contratando nuevos directores creativos en todas las marcas de lujo, las marcas del Louis Vuitton Moe Genesí, las marcas de los consorcios italianos, todos, o sea, Keren, que es del marido de Salma, todos están comprando las marcas de abolengo, o ya las han comprado, y luego meten un diseñador joven para que le dé la vuelta a la marca y sea mucho más apetecible a los nuevos mercados. Bueno, el caso es que contratan a un nuevo director creativo que es el creador de una marca que se llama Otrura, entonces, y hace una colección tan street, tan poco elegante, tan poco Elio Bernhauer, que causa verdaderamente un furor, pero un furor de doble cara, los críticos y observadores dijeron, qué maravilla, resucita Elio Bernhauer, bueno, la marca, porque de resucitado la colección no tenía nada, resucita la marca Elio Bernhauer y bla, 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 y estaban tan contentos con la propuesta de Otrura, que le dan hasta un premio, bueno, la gente se pasa, realmente, caramba. Y entonces hay un verdadero conocedor, analista y crítico de moda español, desde luego, que se llama Jesús María Montes Fernández, y él es el director de una plataforma que se llama Flash Moda. Entonces, él, que ya lleva muchos años dentro del mundo de la moda y cuyo criterio es muy apreciado por todo el mundo, cuando le preguntan, bueno, don Jesús, ¿qué le pareció la colección de Otrura, el renacimiento de Elio Bernhauer? Ya me lo imagino, ya me lo imagino volteando y diciendo, fatal, hombre, pues era de esperarse que estuviera fatal la colección, verdaderamente, porque agarraron esa marca extraordinaria y la convirtieron en una marca de streetwear, que, como dice Jesús María Montes Fernández, y con toda razón, dice, para Otrura estaba muy bien. La marca de Otrura es extraordinaria, es una marca street, está muy bien posicionada. No sé si haya usado la palabra street o no, pero de todos modos, él aplaudía a Otrura. Pero para Elio Bernhauer, terrible, dobladillos mal hechos, la plancha inexistente, las costuras onduladas, o sea, toda esta actitud, pues este, como dicen en Francia, de contracté de lo que es la moda street hoy en día. De, ay, pues échale lo que sea, y si está deshilachada no importa, y si tiene un hoyo no importa, y vámonos hacia adelante. Y eso fue lo que hizo Otrura con la colección de Elio Bernhauer, presentada en el Madrid Fashion Week en estos días, ayer, antier, búsquenla online. La verdad, yo creo que es muy interesante ver exactamente cuál era la idea cuál era la idea de hacer este cambio tan bárbaro, tan bárbaro. Así que le agradezco mucho a Juan Carlos Gordillo dos cosas. El que me haya dicho que Toronero le encantó, que le pareció, hizo la palabra chulísima. Me encantó que haya usado la palabra chulísima. Para una marca, pues, bastante, ¿cómo les diré? Pues, no creo que Toronero... Bueno, yo no usaría la palabra chulísima aquí en México, ¿no? Pero bueno, en Guatemala chulísima a lo mejor quiere decir padrísima, como usamos nosotros la palabra aquí. En fin, yo le agradezco a Juan Carlos que me haya participado estas dos, dos opiniones, que Toronero estaba chulísima. Vamos a buscar la colección definitivamente. Y que Helio Berhaier por el diseñador de Otrura estaba fatal. Así es. Por eso hay que tener mucho cuidado con la calidad. El hecho de que estemos produciendo streetwear, que es de lo que vamos a hablar hoy, no quiere decir que es fachaswear, que es cualquier cosawear, que nada más porque lleva la palabra calle, streetwear, o sea, ropa para la calle o ropa de la calle, no quiere decir que no vamos a cuidar el patronaje, que no vamos a cuidar la costura, que no vamos a cuidar la selección de las telas, etcétera. O sea, que es un poco lo que parece haber pasado, pues, en este Fashion Week de Madrid a criterio de José María Montes Fernández. O sea que de Flash Moda. Ya les compartí y pues vámonos con nuestra primera invitada de hoy, que es Giselle Lau de Haute-Aporté, que le damos la bienvenida. Giselle, ¿cómo estás? Estaba justo, justo pensando, es Giselle, Giselle, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Con J. Giselle. Casi no te oímos muy bien, Giselle, por lo menos yo no te oigo muy bien. A ver, si nos pudieras dar un poquito más de sonido. Ahí me escuchas. Perfecto, ahí te escucho, perfecto. Giselle, platícanos, platícanos. Tú te ganaste el premio al Stand Más Sustentable en Intermoda de julio del año pasado, ¿correcto? Sí, así es. ¿Y qué consiste la sustentabilidad a tu criterio? Porque hoy está, pues, es una palabra muy llevada, muy traída, muy barrida. Ya sabes, las palabras se ponen de moda, todo el mundo las usa, y no necesariamente las usa correctamente. Pero si tú te llevaste ese premio de Intermoda, evidentemente sabes de lo que estás hablando. Platícanos de tu concepto. Tú díganos, ¿cuál es tu concepto de la sustentabilidad? Bueno, la sustentabilidad tiene muchas áreas. No nada más hablamos siempre de un textil orgánico, sino como todos los procesos o toda la cadena de valor, desde que un producto nace, es decir, desde que una materia prima nace hasta que se entrega al cliente. Exacto, toda esta cadena, ¿no? Porque conoces a Mireia Cuart, supongo, ¿no? Sí, no, no soy, soy de estas diseñadoras que a veces está muy metida, pero sí, a veces me pierdo. Sí, bueno, Mireia lo que dice es que no, porque hay toda esta idea de, ay, soy 100% sustentable. Eso no existe, ¿no? Entonces, creo que estarías de acuerdo con Mireia. Sí, es, entre más uno se sumerge a este tema, más te das cuenta que estás todavía muy lejos de la meta, ¿no? O sea, este, nosotros trabajamos con la filosofía del cero desperdicio y todavía seguimos en la investigación, todavía seguimos en la práctica, en el acomodo del patrón, hasta llegar a esto, a buscar el desperdicio cero, ¿no? En nuestro caso hay muchas cosas que están apuntadas a este tema de la sustentabilidad, que tiene que ver mucho también con el valor humano, y tiene que ver con que, por ejemplo, somos mamás, mamás que solo trabajamos medio tiempo, esto porque, pues, nuestros hijos van a la escuela por las tardes, entonces, solo en cuatro horas, máximo seis, tenemos que lograr todo este proceso de slow fashion, que somos parte, ¿no? Ese es como un primer acercamiento, porque para nosotros es importante el tema del cuidado de nuestro hogar también, y sobre todo de que trabajamos con máquinas domésticas, todavía tenemos solo tres máquinas, entonces, mucho de lo que se hace es a mano, y buscamos que todos los acabados se puedan hacer también en cualquier lugar, es decir, que la persona, la costuradora que también trabaja en casa para nosotros, no necesariamente tenga una máquina industrial, sino que pueda ser una máquina doméstica, y las máquinas domésticas no mienten, no pueden trabajar más de dos horas o cuatro horas seguidas, entonces, ahí primero cortamos con esta carrera de producir, 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 ¿no? O sea, hacemos mucho uno a uno. El otro tema es el pre-order, o sea, desde que comenzamos ha sido algo que hemos tratado de educar a las personas, a nuestro community, donde seas capaz de esperar a que este diseño se haga para ti, como lo que antes era la alta costura, o antes del pret-a-porter, o el fast fashion. Esto nos ha costado, es una línea muy delicada, pero es algo en lo que apostamos, porque eso nos permite a nosotros ahorrar material, nos permite optimizar, y también lograr este objetivo del no producir o sobreproducir una prenda que termine abaratándose o tirándose, o vaya perdiendo el valor que tiene. Bueno, supongo, supongo que tienes una muestra, ¿no? Porque sobre la muestra se deben hacer los diferentes pedidos. Sí, tenemos la, digamos, lanzamos como un catálogo, y sobre el, digamos, la promoción, dura más o menos casi dos meses, puede durar un poco más, o a veces son por cada semana, pero con eso logramos que en lo que se haya ordenado en un mes, eso es lo que vamos a producir, y hasta que no volvamos a promover, volvemos a producir ese diseño, ¿no? Esto porque ya por experiencia sabemos que hay diseños que a veces que esto es toda una moneda al aire, creemos que este diseño va a ser un wow, y resulta que el que no teníamos contemplado es el que realmente se movió, ¿no? Claro, claro. Oye, veo que tú hiciste un crowdfunding para financiar tu línea, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Uh, eso hace, fue mi primera. En el 14, o sea, fue hace 10 años realmente. Sí, fue mi primer encuentro con telas de alta tecnología y la idea, y ya este approach acerca de lo que sería la eco moda o la moda responsable o la moda sustentable, ¿no? Ahí estábamos hablando justamente de una producción a base, a bajo medida, o sea, bajo pedido, pero también estábamos buscando, pues, utilizar materiales que no, que además de no contaminar el medio ambiente en su fase de producción, fueran capaces de mantenerse limpios por más tiempo. Esto es que no se crean bacterias o desarrollen bacterias en la superficie, que solo podemos lavar una sola sección del material sin tener que usar más agua en el lavado completo. Y, este, y bueno, en ese tiempo eran materiales muchísimo más caros. Era un, una, era un momento donde no se entendía de verdad lo que significaba la moda, pues, ecológica o responsable, ¿no? Sí, pero estos materiales supongo que han ido evolucionando y tú has ido evolucionando con ellos, ¿no? Sí, de hecho, pues, inicialmente empezó, de hecho, el nombre de la marca de Ota Potter es porque primero empezó como algo de muy alta costura por el precio del material, por el acabado y todo, y porque solo podíamos hacer muy, muy, muy pocas piezas. Y, y se funda con esto del, del Porter, que sería como el Ready to Wear o el Street Wear, donde la idea era de democratizar esto, ¿no? O sea, llevar al, lo más posible, o sea, crear lo más posible prendas que sean fáciles también de, 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 comprar, por así decirlo, o sea, accesibles, vaya, y que puedan ser para el día a día, ¿no? Que no sean, que sea una, una prenda hecha para ti, o sea, una prenda uno a uno, pero que la puedas llevar a la calle, que la puedas llevar a tu trabajo y que no te pese si se te ensució, si, o sea, que sea de alto rendimiento, vaya. Entonces, la propuesta lleva a que se, habías comprado una, hayas invertido en una prenda que va a ser duradera y que de verdad sí la puedas combinar con todo tu guardarropa, que, que sea una pieza trendy, o digamos, este, statement, que puedas de verdad, este, usar en varias temporadas, ¿no? Y supongo que, que se van complementando temporada tras temporada, ¿no? Sí. ¿Manejas, manejas temporadas o es como va fluyendo? Pues, hacemos colecciones de 10 total looks, para ahora, para Intermoda fue la primera vez que hicimos 18 total looks, la verdad, suena poco para, para muchas, pero para nosotros fue muchísimo, sobre todo porque tuvimos un patrocinador donde nos dio los lienzos de un metro por unos 50, ya cortado, y en ese lienzo de tela, había que asegurar que viniera al menos un total look completo o la mitad del total look. Eran solo 35 metros de tela. Fue todo un reto. Un reto, ya lo creo. Ese es de puro patronaje digital, hasta que estuvimos seguros que íbamos a llegar al objetivo y de ahí se realizó esta colección. Pero sí, mucho del material o mucho de los diseños es pensado en este diseño para el cliente que ya consumió este pantalón lo puede combinar. O sea, alguien que ya tuvo algo nuestro puede seguir combinándolo con las piezas nuevas, ¿no? Esto también es el propósito. Es el valor agregado, claro, de la colección. Y tú, ¿quién es tu clienta? Me da curiosidad ahí, como cuál es, porque supongo, supongo, corríjeme si me equivoco, que no tenía realmente una como clienta meta o cliente, porque estoy viendo que también haces ropa de hombre, o es híbrido el asunto. Esta es la primera vez que hacemos de hombre. Ya habían pedido antes o ya había gente que ya, digamos, algo que era un oversize, podían usarlo. El target, digamos, el propósito o otra porter va mucho a la mujer joven. Estamos hablando de, puedo decir, como de 28 a 35 años. Pero a la sorpresa, siempre, porque esto uno puede, como dicen, uno hace y Dios dispone, no sé, uno pide y Dios dispone. La sorpresa es que muchas de nuestras clientas más fuertes o nuestro grupo de clientas que más están dispuestas a hacer el pre-order son clientas que son de 40 a 50 años. Podemos decirlo que ya son mamás o que ya son señoras de casa o empresarias o alguna mujer que está ya en un ambiente ejecutivo y que no tiene esta prisa, como que en la juventud todavía no hemos logrado este speech, pues ahora sí que transmitirlo de la mejor manera. Y en cambio, en la mujer más adulta, existe como que esta... Paciencia, ¿no? Sí. O sea, no es eso de que ves algo y entonces todo tu mentalidad de consumidora dice lo quiero, lo quiero, lo quiero, ¿no? Que eso es precisamente lo que tú evitas, desde luego, ¿no? Sí, sobre todo que es más consciente y que entiende que se está haciendo especialmente para ella. Yo creo que esto también tiene un valor, pues, que creo que porque venimos a lo mejor de una generación donde de chicas sí nos tocó quizás que te hicieran algo. Entonces, estamos más dispuestas a valorar eso y creo que, pues, el joven de menos de 25 que está como más en el mood de lo rápido, del... Este, no comprende mucho esta parte, ¿no? Claro, claro. A ver, quiero regresar un poco a tu patrocinador de la tela. ¿Por qué te dio nada más estos lienzos de ese tamaño? Este, bueno, esto fue una... justo por el premio, estuvimos en contacto con varias, digamos, empresas que también tenían este enfoque sustentable y que han participado en Intermoda. Uno de ellos fue Lafayette y otro es Rekos. No sé si podría dar el nombre del patrocinador. Lafayette es una empresa colombiana que, de hecho, que tiene el mayor número de paneles solares de toda Latinoamérica y tiene su planta tratadora de agua. Entonces, la tela que se produce viene de un agua tratada, ¿no? Hay otras telas que tienen que ver con el reciclaje PET. Tienen trabajo con comunidades, hay mucho apoyo a diseñadores. Entonces, es una empresa que, pues, ya tiene un largo recorrido en el ámbito sustentable. Entonces, cuando platicamos con ellos, les dijimos que queríamos, el reto era, pues, optimizar al máximo. Entonces, como muchos son muestras también, de un metro y esto, entonces era aceptar también estas muestras, así como están, y, bueno, usarlas, pues, no darles este uso. Oye, ¿y cómo fue el acercamiento con Lafayette? ¿Ellos te buscaron? ¿Tú los buscaste? Yo los busqué, yo he trabajado ya con ellos desde que me vine a México, que fue mi primera, pues, básicamente, pues, como diseñador del ámbito sustentable. No es que uno tiene muchas opciones. Entonces, ellos eran como una de las opciones que más se acercaban en ese momento a lo que yo estaba buscando. Y, bueno, yo comencé desde el 2020 con ellos. Cuando se da este premio, que ellos también estuvieron en Intermoda, tenemos un acercamiento y les platico, pues, de la idea de presentar una colección y buscar, no solo en esta colección, sino en varias colecciones, crear alianzas con proveedores que de verdad están en este enfoque, ¿no? Y ellos, pues, no tuvieron como problema con ello y sí nos apoyaron en estos, pues, 35 metros de tela. Qué maravilla, me parece un reto creativo enorme. ¿Y las telas están hechas de qué? Son telas a base de reciclaje PET, la mayoría, son telas, mira, que algunas son como para uso de cortina de un hospital o una sábana, o sea, no son realmente telas pensadas para el streetwear o, vamos, para la creación de prendas. Pero aquí el reto efectivamente es tomar estos materiales que tienen estas tecnologías y que son duraderos y, pues, a base del patrón y la experimentación de acabados, pues, llevarlo a que se vea una pieza, pues, trendy, una pieza fashionista, que se pueda usar sin problema y que sea también ergonómica. Entonces, sí, es todo un reto hacerlas funcionar y juntar, pues, estos elementos. Pues, veo que es un reto que has cumplido cabalmente. Aquí Patio Soño te manda saludar, Imelda Núñez desde Guadalajara, Paco Granados también te manda un saludo. Y, pues, muchísimas felicidades porque la colección en el desfile se vio increíble y qué interesante ver, sobre todo me llama mucho la atención los recortes de tela que te dieron y la creatividad que, pues, desarrollaste para tener toda esta colección, que seguramente va a tener muchos repeats. Ya tienes órdenes, ya tienes pedidos. Estamos todavía en este proceso del pre-order y, pues, no lo podemos como empezar hasta que no hayamos cumplido como con ciertos números de, ahora sí que de réplicas. Claro. Sí, este mes pretendemos ya concluirlo, si acaso todavía nos quedaron unos cuantos días en marzo y ya finalmente empezar a producir. Incluso, por ejemplo, este look que se ve ahí, que lo deportó Sally Rangel, pues, que tú conoces perfectamente bien, ella nos apoyó para cerrar esta pasarela y este look se hizo solo con cuatro metros de tela. Qué maravilla. Y fueron recortes en triángulos para lograr, pues, todo el look completo, ¿no? Este fue el último diseño que pudimos terminar y fue terminado hasta lo último porque efectivamente en cada diseño necesitábamos primero asegurar que no hubiera tanto corte o que no hubiera, o eliminar los cortes y luego empezar a ensamblar o dar los acabados. Claro, pues, realmente muy merecido el premio que obtuviste en Intermoda de julio y, pues, qué bien, tú pasaré la hora en Intermoda número 80. Muchas felicidades y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Caleidoscopio, donde nos gusta hablar con creativos y con creativos sustentables como tú. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti, Ana, por la invitación y siempre un placer. Muchas gracias. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado hablando de Streetwear, es Alex de Stresswear. Alex, a quien yo conozco desde hace muchísimo tiempo, hace algunos años que nos conocemos desde, desde Creare o antes de Creare ahí en León, Guanajuato. Y, pues, le damos la bienvenida. Ya está aquí con nosotros, Adriana. No me dejen aquí solita. Paco Granados, gracias. Felicidades, gran trabajo. Leo de Santana. Ay, me encanta que nos acompañes. Muchísimas gracias. Desde Brasil nos acompaña Leo. Muy bien. Bueno, pues, aquí estoy esperando a Stress, a Alex de Stress. Espero que no estamos teniendo un problema de comunicación. Bueno. Ah, ya te, ya pensé que me ibas a dejar aquí plantada. Alex, qué bueno, bienvenido. Bueno, hablemos de Stresswear, Mauricio Alejandro Muñoz Martínez, no, Alex. Alex. Alex, definitivamente. Dice, inició su camino en el diseño de la moda y calzado, inspirado por la cultura skate y el vibrante mundo del punk. Y eso fue a los 17 años. Y hoy en día, pues, ya estás en Intermoda, en Trending. Eso es un cambio y es una evolución. Platícanos un poco de cómo fuiste, porque yo recuerdo que eras muy street, eras muy punk. Platícanos cómo has ido, pues, evolucionando en esta propuesta de diseño. Pues, nosotros, como desde que empezamos, tuvimos mucha pasión por estar experimentando. Dentro de realmente lo que nos gustaba, que era como, pues, una onda, pues, rockera, punketa, como imponente. Siempre que vimos como a estos personajes, como con sus vestimentas punk, así con sus studs y así todo. La verdad, nos quedamos tan impactados que dijimos que esa presencia la teníamos que llevar a nosotros. Y cuando empezamos a vestirnos así, hubo personas que dijeron que estaba bastante bien hecho y que querían por ahí una prenda. Y a partir de eso, y empezar a ganar un poquito de dinero, pues, nos fuimos recio con eso. Y gracias a eso, pudimos llegar a crear. Y, pues, fue como el primer lanzamiento en donde pudimos expresarnos más allá del punk y ya como con una esencia más propia. Pero, obviamente, se sigue viendo porque nosotros, al no tener una experiencia curricular, escolar, pues, experimentamos dentro de nuestras posibilidades. Y eso crearon un estilo que hasta la fecha hace que sea muy fácil de reconocer lo que nosotros hacemos. Sí, definitivamente yo creo que estrés se reconoce, pues, de inmediato, ¿no? Oye, y Armando Martínez, Fabián, Paul o Paul, Alejandro, obviamente eres tú, y Liliana Muñoz. ¿Son tres hermanos, cuatro hermanos, un primo? ¿Cómo estuvo esta simbiosis punketa? Somos tres hermanos y un primo, pero, pues, desde que estuvimos como muy jóvenes, quisimos formar una banda de punk, este, y éramos, o bueno, ellos eran tan buenos y yo era tan malo que descartamos esa idea. Entonces nos pusimos a hacer ropa, entonces se convirtió como un grupo de música, pero que hacía ropa. Porque, por ejemplo, yo me encargaba de los gráficos, mi primo se encargaba de toda la confección, mi hermana se encargaba de hacer los zapatos, y mi hermano Fabián se encargaba de cosas técnicas y de aparte hacer accesorios. Entonces podíamos crear looks completos, y eso fue algo que nos hizo que destacáramos muchísimo, porque mientras alguien hacía un producto, nosotros hacíamos looks. Bueno, looks totales, ¿no? Looks completos. Y hoy en día, ¿cómo está tu negocio? Porque empezaste, o empezaron, pues, un poco eclécticamente, ¿no? Yo creo que ni siquiera tenían lo que antes se llamaba un business plan, y ahora ya no existen los business plans, pero en fin. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue esa evolución para llegar al día de hoy, que pues ya tienen una marca y un negocio establecido? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Siguen siendo los mismos? Pues sí y no. Digamos que hubo, después de los desfiles, quedamos, que estuvimos como cuatro años haciendo desfiles, que fue como nuestra mayor escuela y mayor aprendizaje sobre muchas cosas, pero quizás más como de armar looks y eso, no tanto de experimentar bien con un negocio como tal, ¿no? Nos volvimos todólogos, que eso muchas veces es una de las cosas peores que te puede ser, pero al mismo tiempo es algo que todos llevamos adentro, ¿no? Entonces empezamos a delegar, y conforme fuimos delegando, empezamos a ver que el negocio tenía que buscar una persona que fuera la persona ideal, que nos comprara, para poder tener un lujo asequible, y que se siguiera sintiendo como rockero con nuestra esencia, porque podríamos nosotros hacer, pues muchas cosas, ¿no? Pero, no sé si estábamos mal, pero siempre hacemos cosas que reflejen la personalidad que queremos reflejar como marca, porque al final es lo único que creemos que tenemos. Entonces, dentro de conceptos que ya existen, tratamos de impregnarle como nuestra esencia y las características que nos hacen como, pues sí, individuales que nos hacen estrés, para poderle dar a alguien un producto que, o sea, llame la atención, no es para gente tibia, es para gente que le gusta llegar y decir, wow, pues afortunadamente tenemos clientes que son artistas, que están en un escenario, y ellos portan la ropa de una forma que la gente dice, yo también quiero eso, que es lo que estamos buscando. Claro. Ahora, pero, ¿haces una producción o lo haces sobre medida, por pedido? Sí, es más, lo último que estamos haciendo, que son las chamarras de cuero, las hacemos sobre medida, pero tenemos toda una línea, quisimos hacer lo que hacíamos con las botas, pero en chamarras. Un básico que... A ver, platícanos de las botas. Ah, claro. Porque... Sí. Este, nosotros desde que empezamos a hacer este, ropa punk, dijimos, adoramos Dr. Martín, ¿no? Entonces empezaron a tropicalizarse, y nosotros fuimos de los primeros que las, pues que las sacamos, ¿no? Empezamos a experimentar y demás, pero nos dimos cuenta que la gente, por más que viera las diferentes, quería unas sencillas, unas normalitas, bonitas, funcionales. Entonces lo que tratamos de hacer, es que nuestro producto sea bueno, duradero, y pues, este, que tenga esta similitud con la Dr. Martín, más que por la marca, sino por lo que representa Dr. Martín, que es como, lo ves y es punk. Digo, que ahora ya muchas de las cosas, no se sienten así, porque pues ya todo es todo, ¿no? Sí. Pero para nosotros sigue siendo importante como esos valores, porque creo que son los valores que siempre hemos tenido en mente. Entonces, en base a eso, nosotros nos montamos para poder hacer producciones diferentes, y que la gente siga asimilando, que es un punk mexicano, este, y pues bien hecho, que dura, que es lo que nos está haciendo. De calidad, duradero. Ahora que estuvimos en Intermoda, pues también traías una línea como más callejera de sublimados, de playeras y sublimadas, ¿no? Sí. Es una nueva línea. Estuvimos experimentando, la vez pasada llevamos nuestros productos, pues, más top, y la verdad, la gente, pues, se asustaba durísimo, ¿no? Estaban a... Con los precios, supongo. Sí, entonces yo les decía, bueno, este, para mí es una forma de ver, ¿dónde podría estar este cliente ideal? Este, que lo seguimos buscando, pero cada vez vamos encontrando lugares en donde hay estas personas, que realmente ya tienen un poder adquisitivo para comprar 5 mil, 7 mil pesos, lo que tú quieras, este, pero se quieren dar ese lujo, ¿no? Pero yo ya sé que no son los chavos, los chavos, este, me compran las botas, me compran otras cosas, pero algo que quiero llegar es a tener más clientes, que quieran productos que se destaquen más, porque, pues, el mercado ya está, puedes conseguir lo que quieras en el celular, ¿no? Tenemos que competir contra eso. Claro. Pero entonces, ¿y qué tal te fue con las playeras sublimadas durante la feria? Pues, la verdad, más o menos, porque tratamos de poner, hacer un juego creativo y decir, a ver, tenemos este presupuesto para desarrollar cada producto, para intentar entrar a un jueguillo con las marcas más grandes, obviamente no lo conseguimos, llegaron los mismos, este, clientes que nos compraban antes, y llegaron y terminaron diciendo, es que sigue estando caro para mi mercado, ¿no? Entonces, esas personas siguen buscando unos productos que yo creo que ya ni existen, o bueno, sí existen, del otro lado, ¿no? Nosotros tenemos una diferenciación mucho más marcada, y pues sí se tiene que sentir, ¿no? Creo que ese fue mi sentir, aunque sí levantamos algunos pedidos, también este, pues sí, la gente quiere ir a barato, ¿no? Son, son aprendizajes, yo creo, pero aquí están tus fans, Paco Granados, que dice, y soy fan de la marca, tengo varios pares de, de ellos, supongo que habla de las botas, siempre lo veo muy embotado, también, Brenda Durán también dice, me encanta su marca, muchas felicidades, García, que ese me encanta todo el contenido, muchísimas gracias, ay, bueno, y Lilian, tres Muñoz Martínez, saludos y abrazos, tres ropa, claro que sí, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias, qué bueno que nos visitaste por aquí en Caleidoscopio, espero que nos veamos pronto, aunque no sea ni intermoda, pero que nos veamos en algún momento, aunque creo que deberías de, seguir yendo a Intermoda, porque hay que ir construyendo clientela, no, es que sí, sí, concluimos con, que lo que sí tenemos que hacer, es no tratar de imitar, lo que hacen otras cosas, y seguir haciendo lo que nosotros, este, tenemos, claro, para que pueda seguir funcionando todo esto, claro, pues muy bien, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, y muchos saludos a todos, gracias, bye, 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 hola, ¿cómo estás? Alan, Michel, de André, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Muy bien, muy contento de estar acá platicando contigo, pasé como cinco veces a tu standing, nunca te vi, y hace justo, y yo también te estuve buscando y no estabas, entonces ya no me hiciste, caramba, sí, la verdad, te gustó encontrarte por acá, oye, pues estoy leyendo aquí, tú estudiaste en Yes Mode, en Casa de Francia, con Emanuel, ¿no? Con Emanuel, exactamente, con Emanuel, muy bien, diseñador y creador de moda, especialista en transformación textil, eso fue lo que tú me mandaste, Alan, Michel, y Ana Correta, ¿qué quiere decir ser especialista en transformación textil? Pues soy fanático de los procesos para cambiar la naturaleza, los textiles, entonces, desde lo más artesanal, me encanta el teñido, el bordado en especial, es algo que me apasiona, y justo, pues es un poquito de la esencia de la marca, creo que el bordado a mano jamás podrá ser reemplazado, la gente hace un vínculo bien padre con el bordado, y por otro lado, pues también la creación de gráficos, ¿no? en digital, entonces, pues allí tenemos, como tú lo has dicho, infinidad de oportunidades, ¿no? O sea, el sublimado nos da absolutamente todos los elementos que a veces podemos requerir. Oye, pero te gusta el bordado artesanal, digamos, entonces tienes dos vías de expresión creativa, supongo, ¿no? Sí, es el sublimado que básicamente pues fue lo que tenías ahí en el Salón México, en Intermoda, porque yo vi puras chamarras sublimadas padrísimas que dices, yo las quiero todas. y la que me hiciste favor de darme con las víboras, no sabes el éxito que tiene. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, yo encantadísima. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo divides tu proceso creativo? Porque no bordas sobre el sublimado, son dos líneas diferentes, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, el sublimado sí he encontrado, hay algunas aplicaciones que a veces hago de pedrería, o algunos pequeños bordados, pero sí, no es tan, no es tan sencillo, y también como que trato que la parte sublimada, pues sea lo que nos da, digo, me da un poquito de risa decirlo, pero pues a veces es lo que nos da el volumen, ¿no? O sea, lo que nos ayuda. Claro, no, aunque no te dé risa, te deben dar gusto, sobre todo cuando suena la caja registradora. Exactamente, sí, esas son las que más enviamos, ahorita ya estamos haciendo envíos, pues a varios países, entonces, pues son las que nos dan esta oportunidad de, de hacer el proceso relativamente más estandarizado, pero relativamente porque pues habrás visto tu chamarra, ¿no? Que todas las prendas cazan, ¿no? Entonces, a pesar de que se hace el estampado en computadora, cada, cada talla, aunque sean milímetros, se escala para que todas sean como simétricas, ¿no? O sea, que tú le cierres aquí, no sé si se ve, y pues que coincidan los estampados y todo eso. Ah, sí, claro. O sea, ahí tiene su, tiene su gracia, ¿no? En especial en el proceso de corte y en el, y la confección para que pues esté, esté bonito. Oye, dime una cosa, entonces, a ver, acabas de decir que, que vendes en varios países, ¿cómo, cómo fue esta interacción de la venta internacional? Pues empezamos a hacer nosotros nuestra tienda en línea y, pues de pronto nos empezaron a escribir de, oye, haces envíos a tal lugar, oye, haces envíos a tal lugar y pues vi, la verdad es que una muy buena oportunidad. Entonces, dentro de la misma tienda hicimos allí todas las aplicaciones necesarias para que tú puedas elegir muchos países y puedas elegir la divisa que tú quieras y pues ya te lo envía prácticamente a, pues a cualquier país de, al menos de nuestro continente y a muchos de Europa, al menos por ahora. Pero me imagino que para que estos, este, países, bueno, compradores de otros lugares se interesaran, hiciste, y haces algún tipo de campaña en redes sociales, en Instagram, etcétera, ¿no? Sí, 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 en especial en las redes sociales, la verdad es que es nuestra herramienta más, más poderosa, el Instagram, pero también, por ejemplo, tenemos a veces muchos clientes que les gusta comprar las cosas para irse de viaje. Entonces, cuando se van de viaje, de pronto les chulean las cosas por allá, y es como, oye, ¿de dónde es esto? ¿no? Y pues, ah, es de México, ¿no? Entonces, poco a poco, así con esta, con ese correr la voz, pues también se ha, se ha dado esta venta más, más internacional. Digo, tampoco, este, es así enorme, ¿no? Yo te estaría hablando de un 10% de lo que producimos, pero pues, está, está bien padre, y pues nosotros encantados de llegar a más, más lugares. Oye, esto que estamos viendo en pantalla es bordado, evidentemente, ¿no? Sí, 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 hicimos ahí una, una adaptación, este, de, de una chamarra icónica de Juanga. Ah. De hecho, de hecho se presentó para, se presentó en Intermoda, en colaboración con una, con una marca, pero sí la hicimos nosotros. ¿En, en colaboración con cuál marca? Sí se vale decir, Ah, con la marca Toro. Ah, con Toro, claro, claro. De la ropa interior, obviamente. Así es. Bueno, de, de la lencería, como dice. Le se llama Pulina. Ah, qué bien, bueno, se ve increíble la, la, es, pues, es una chamarra, ¿no? Sí, sí, sí. Con mucha personalidad, como dice Paco Granados, guau, yo lo vi, definitivamente, y Lisette Ducter, bueno, nos manda saludos, y Brenda Durán también, dice que le encanta la marca, soy fan de la marca, sí, yo también, todos somos fans. Muchas gracias. Muy bien. Oye, quiero contarte algo. A ver, platícame, platícame, porque aquí el chiste es que hables tú, no que hable yo. No, en primicia, este, no sé si, creo que no nos has visitado, pero te hicimos una tienda, que es un colectivo, en el que tenemos más marcas mexicanas. La idea es que funja como una incubadora de talentos nuevos, que estén como listos para empezar en retail, y pues la idea es que funga como este espacio en el que uno puede crecer, y eventualmente dar un salto, pues ya a lo que sigue, y pues justamente te quiero contar que pues a la cuareta ya viene al salto que sigue, pues ya vamos a abrir nuestra propia tienda. Entonces estamos en ese... qué bien. El colectivo es Mexi I Can. Así es. Mexi I Can, ¿verdad? O sea, ¿quiere decir mexicano si puedo? Sí. ¿Esa es la idea? Es correcto, sí. Oye, dime una cosa, ¿y tú, tu tienda va a estar en Julio Verner, 112, ahí en Polanco, o vas a abrir otra nueva? Sí, este es el colectivo, donde nos encuentran todos los días, pero vamos a estar ahí a la vuelta, pero pues ya vamos a estar ahora sobre, sobre Masaric. Ah, bueno, me encanta, los jóvenes, al asalto de Masaric, era, no, de veras, de veras, fue la gran avenida, y luego se vino abajo, porque cuando les pusieron el palacio de los palacios, pues todas las marcas, la gente ya no las iba a buscar en Masaric. qué bien, oye, ¿y cuándo vas, cuándo vas a inaugurar? Este, ahorita estamos con todo el proceso de instalar, pues todo lo que va a ser la tienda, ya sabes, este, adecuar el espacio, los permisos, y así, pero si todo sale bien, vamos a estar abriendo los primeros días de abril. Entonces, bueno, o sea, ya merito, Alessandro Muñoz dice, está bien fregona esa chamarra, bueno, una que acabamos de ver definitivamente, bueno, amén, amén de, de, de este proyecto de tienda, realmente, tú, con la línea de Anacoreta, hacen, además de las chamarras, y de estas como, con interacciones con otras marcas, cosas como, digo, diseño de pantalones, y ese tipo de prendas, o no? Hacemos de todo, de hecho, ahorita, pues lo que más nos buscan, pues es por las chamarras, porque ya los hemos posicionado, ¿no? Pero, pues sí, pues tienen que, ahorita en el video aquí pueden ver que, pues también estamos haciendo vestidos, sacos, tracksuits completos, ¿no? La verdad es que, pues tenemos un excelente equipo, y pues podemos hacer todo tipo de cosas, solo que, pues nos tomamos muy en serio el proceso, de crear prendas nuevas, porque pues, ustedes sabrán que es una inversión siempre, ¿no? Entonces, vamos jugando poco a poco, y conforme la gente va reaccionando, conforme lo va pidiendo, pues también vamos produciendo, y pues ya cuando vemos que algo realmente se está pidiendo bastante, pues ya nos vamos a, a producir más en volumen. Ah, pues está bien, haces como tu estudio de mercado, y luego te vas hacia adelante. Oye, una última pregunta, y esta tiene que ver con el sublimado, tú mandas sublimar, ¿no? ¿No? ¿Tienes un proveedor que te sublima? Sí, si yo hago todos los archivos en digital, yo me encargo de toda esta parte del perfil de color, de todo lo que implica la transformación, este, de las tallas, el escalado, etcétera, pero sí tengo un proveedor que cuido mucho, que es muy bueno, porque es el que nos ayuda a tener todo el tiempo. No, encontrar un buen proveedor de sublimado es tener una joya, cuídalo mucho y cuídalo bien. Sí, no, yo creo que pasé como por 11 proveedores, y la verdad es que siempre no da el color, no da la calidad, este no conoce el color negro, este otro deja manchado, ¿no? Entonces, una vez que uno encuentra a uno, no lo suelta. No, definitivamente no. ¿Y lo tienes cerca o está lejos, como en Guanajuato? No, está aquí en Ciudad de México, entonces estamos en ese, en ese correr de pronto de que a veces tenemos algo de urgencia, y pues lo encargamos en la mañana, y pues para la tarde a veces ya lo tiene, entonces corre, le ve a recoger y regresa, y vamos a cortar y coser, y pues hemos tenido esa experiencia, que no recomiendo, pero de poder crear una prenda en la mañana, así de estar haciendo el gráfico en la mañana, y que para la tarde esté completamente lista. ¿De veras? Eso sí que es este, un, no solo un bomberazo, un milagro, porque no siempre sucede así. Sí, no, lo vimos mucho, pero a veces hay clientes que pues no puedes decir que no, ¿no? Y la verdad es que somos bien comprometidos, y es como de, órale, ¿no? Pues nos gustan los retos. Vámonos tendidos con el pedido. Muy bien, ¿cuál? Me encantó esto de la chamarra de Juanga que hiciste para, para Toro. ¿Qué otras chamarras excepcionales, has hecho para colecciones? Pues, las que más han funcionado, y por las que más nos han buscado, y también por las que agradezco mucho, porque es lo que nos ha permitido crecer, son las que están inspiradas, o adaptando obras de arte, ¿no? Obras de arte súper clásicas, como esta que están viendo. Y de cualquier manera, pues, también siempre me gusta platicarle un poquito del proceso a la gente, porque pues no es nada más como que me bajo de Google la imagen y la imprimimos, ¿no? Si también hay ahí. No, no, no. ¿no? Incluso, incluso también, aunque pueden ver a la cuareta que es colorido, generalmente evitamos un poco los colores demasiado vibrantes, ¿no? Entonces yo siempre busco como que ahí hacer algún equilibrio de colores y soy fanático de los colores fríos. Entonces, pues, trato a pesar de que es una adaptación de algo que ya conoces, de darle pues un poquito de nuestra esencia y que pues no sea realmente nada más copiar, pegar, Sino que pues allí tengamos nuestra propia aportación. Pues, tu propia aportación y muy, muy exitosa. Esto que dices, ahora que lo pienso, de que no te gustan los colores brillantes, que lo haría todo como fatigoso al final, ¿no? Sino que lo que quieres es una propuesta y supongo como consumidor final también, una propuesta que se quede contigo o lo que se tenga que quedar contigo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Incluso también pues le apostamos bastante al tema de que pues cuando hacemos bien las cosas con buenos materiales, pues la prenda va a ser durable, ¿no? Entonces nos importa mucho pensar que a pesar de que que igual y tú en algún momento digas, esta prenda ya no va conmigo, pueda tener una segunda vida porque la prenda está en muy buenas condiciones y que pues también, digo, yo sé que el sublimado es en poliéster, ¿no? Entonces allí, allí es sumo mi responsabilidad de que el poliéster, pues yo sé que no es la fibra más, más amigable con el medio ambiente, pero también es como, bueno, si lo empleamos bien, podemos hacer algo que pueda trascender y que pueda durar bastante. Claro, la idea es esa, ¿no? Que haces una creación que se queda con la persona años. Eso es un poco, mira, al final del día, todas las fibras tienen sus, tienen sus pecados, ¿no? Empezando por el algodón que usa demasiado, demasiada agua y el poliéster que mal manejado, pues tiene otros bemoles, pero al final del día, este poliéster, como lo estoy viendo, pues está increíble. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Oye, nada más una última pregunta, ¿de cada, cada diseño es una edición limitada o, cuántos haces de cada diseño? Depende. Por ejemplo, tenemos algunos que son colaboraciones que hemos hecho con artistas también mexicanos de aquí de la ciudad. Entonces, cuando hacemos ese tipo de colaboraciones, siempre al principio fijamos cuántas prendas se van a hacer. Generalmente hacemos o 30 o 100 y esas vienen seriadas. Entonces, si tú compras una, va a venir así, este de pieza número 8 de 30 y viene con la firma del, del artista, ¿no? Entonces, nos gusta mucho esta, esta manera de colaboración. Entonces, está buenísimo, buenísimo, porque además tienes, tienes tu propia obra de arte. Exactamente. Sí, es que justo parte de nuestro argumento es porque el arte debe de estar colgado en un museo o en una casa, ¿no? O sea, el arte está vivo, el arte puede acompañarnos, puede ser parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, nos gusta mucho que, que cuando son estas ediciones chiquitas, pues la gente sepa de que, pues nada más hay tantas, ¿no? Entonces, pues eso también, pues nos, nos ayuda mucho a que la gente, pues compre rápido, porque, pues generalmente. Porque se acaba, porque se acaba. Sí, y pues tenemos más otras que, pues son como, pues que seguimos produciendo por temporada, pero, pues ya también termina la temporada y, pues toca, toca cambiar. Bueno, yo te, una última pregunta, ya te dije que la otra era la última, pero esta sí es la última, última. ¿Por qué Anacoreta? Pues te cuento en breve, porque la historia es bien larga, ¿no? Pero, justamente en Intermoda, fue un señor muy enojado, a decirnos, ¿por qué se llama Anacoreta? Y le explicamos, hijo, pues no tiene nada que ver con moda, y se fue, ¿no? Y justamente, el Anacoreta es alguien que se desprende de las cuestiones materiales, para dedicarse a la contemplación, para buscar como lo que su, su espíritu está, está pidiendo, ¿no? Entonces, para resumirlo, pues yo creé la marca, pues completamente desde cero, en mi cuarto, así con mis retacitos, y pues cuando acabé la carrera, ¿no? Entonces, cuando decidí que quería dedicarme completamente a esto, pues la verdad es que no tenía ningún tipo de apoyo, de recursos, entonces, vendí todas mis cosas, me encerré, porque pues también implicaba renunciar a tu vida social, familiar, y la verdad es que sigo en ese mood, desde que empezamos, no lo hemos recuperado, pero sí fue como esta parte de desprendimiento, de las cosas que a veces uno puede tomar de una forma más superficial, y pues buscar lo que para mí es bello, y conectar con las personas, y entonces por eso es el Anacoreta, ¿no? o sea, quien se desprendió de todo eso para buscar esa conexión. Ah, pues me encanta, me encanta la explicación, y me encanta saber que cuando llevas una chamarra de Anacoreta, hay algo de contemplación, introspección, y algo de un toque muy personal. Alan Michelle, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, en caleidoscopio de los martes, espero verte pronto, voy a ir a visitarte a tu tienda, bueno, a una de las, a la tienda que existe, y en abril, en abril me invitas a la inauguración. Por supuesto, claro que sí, estás súper invitada ambas, igual, si me permites hacer así el breve, el breve anuncio, este, claro, si alguien nos está viendo, que también tengo una marca independiente, que esté creando, que esté, pues ya, que empiece a ir a bazares, ¿no? que ya esté vendiendo, pues también pueda acercarse a nosotros, y pues podríamos tener un espacio para ellos, y pues muchas, muchas gracias Ana, por tu, por tu tiempo, y por tu espacio, lo, lo aprecio mucho. Muy bien, pues yo aprecio mucho tu tiempo también, y muchísimas gracias por habernos acompañado, al igual que todos ustedes que estuvieron con nosotros esta noche, muchísimas gracias, y adiós, buenas noches, buenas noches, Gessel, Alex, y Alan Michelle, muy buenas noches, y muchísimas gracias, que estén bien, nos vemos el próximo martes, acompáñennos, que siempre la pasamos bien, muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias.